Celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia. Por eso es importante que a la democracia representativa se le fortalezca con la democracia participativa. La consulta o el proceso de revocación del mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida. Es lo más importante que se ha aprobado en estos tiempos, que va más allá de las banderías partidistas o de las fobias. Y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta que estaba haciendo el INE. Callando, el INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia. Cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento, entregados por completo todos los servidores del INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar. Ya he dicho que aunque no se llegue al 40% de la votación, estamos hablando de 35 millones de ciudadanos. Pero yo estoy planteando, y es mi compromiso, que aunque no se llegue al 40%, si pierdo, me voy. Esto no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político. Y por eso llamo a que participe la gente, todos. No le hace que vayan a votar en contra mía. Yo invito a todos, 10 de abril, a participar, a ir a votar. Eso deberían de estar haciendo nuestros opositorios, de manera abierta. Todos convocando a participar. Y los que están en contra de la transformación, llamando a votar. Esa es la mejor manera de dirimir las diferencias. ¿Para qué la guerra sucia? ¿Para qué el golpismo mediático? ¿Para qué el calumniar? No, esta es una buena oportunidad. Claudio Bequis González debería estar encabezando esto. Felipe Calderón, Fox, Cedillo, Salinas. Todos. Todos, llamando a votar, hasta el señor Lozano, está llamando a votar en contra mía. Saben que lo más importante es contar con el apoyo de los ciudadanos. La fuerza de la opinión pública. Por eso, qué bien que los legisladores aprobaron esta reforma. La fuerza de la opinión pública.